hola qué tal muy buenas y muy buenas a todos bueno a continuación vamos a explicar pues qué componentes inicialmente tenemos pues vamos a correr unos determinados juegos entonces inicialmente vámonos para cpu z listo bueno inicial encontramos por acá un core i3 de séptima generación 7100 con un socket 1151 lga de este lado miramos bueno los cachos como tal que tiene la mi board es una intel h1 110 de la marca asus memoria encontramos una memoria dr4 de 8 gb en un solo puerto pues no hemos hecho todavía dual channel en el momento no una gráfica encontramos de este lado una nvidia geforce gtx 750 ti de 2 gb esas dr5 oc dual fan pues acá no nos indican esto pero pues como hay varias referencias entonces igual forma vamos a verificar con otro programita nos vamos a búsqueda ejecutador damos enter y acá escribimos este comando que es dx diak le damos a aceptar esperamos un momento nos va a salir esta pantallita que dice herramienta de diagnóstico direct x de este lado nos muestra nuevamente pues todo lo que tenemos que sistema operativo contamos español configuración modelo h1 110 bios que la versión de la bios procesador intel core i3 7100 trabaja a 3.9 giga hercios y a 4 núcleos de este lado miramos la ram lo que estamos usando y lo disponible entonces vamos a mirar pantallas nuevamente geforce gtx 750 ti listo ahora pues que vamos a hacer ahora procederemos a abrir vamos a abrir tanto forma de call of duty call of duty como dice por ahí y gta 5 y entonces vamos a empezar acá con team marine de doping web bueno con formar ok bueno pues antes que todo para poder verificar los componentes que tiene nuestro computador o sea que anda entonces nos vamos ahora acá vamos a ejecutar este programa este programita que se llama msi afterburner y el acá bueno ya tenemos lo que es la configuración vamos a mirar qué configuración tenemos vamos que está activado de este lado bueno entonces vamos a darle a aceptar y vamos a minimizar entonces ya por acá tenemos a lo que nos anda nuestro computador battle royale bueno modo creativo salva el mundo entonces vamos a darle a jugar play again y de este lado vemos la cpu como la gpu de nuestra gráfica lo que está como tal de temperatura lo que está consumiendo la ram por acá vemos lo que es consumo cpu que es procesadores miramos de este lado 57 grados está algo la ram los fotogramas por segundo en este momento pero entonces ya vamos a mirar en qué configuración tenemos entonces le damos a reproducir de nuevo nao le damos a aceptar cerrar 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 y 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 bueno ahora vamos a cambiar nuestra configuración mostrar de nuevo ahora nos vamos a ajustes ahora vamos a poner pues nuestros fps nos andaban a 38 40 máximo 50 en alta ahora vamos a mirar que podemos bajar de acá pues sin afectar mucho vamos alta vamos a poner sombras pues vamos a hacer media vamos a mirar texturas media vamos a mirar como nos anda en media procesado medio no procesado acá efectos efectos media y distancia listo personalizado activado desactivado ahora vamos a aplicar y nos damos cuenta los fps a los que nos suben a 85 fps vamos a darle volver vamos a darle plan again esperamos los fps que obtenemos acá de este lado pues a estas configuraciones igual forma podemos observar que nuestro juego nos anda bien 297 fps en medio o sea de alta a medio o a mí me interesa jugar no me interesa recordemos que tenemos pues son componentes pues básicos que de igual forma tenemos un abobar que nos va a soportar un si tenemos un abobar con socket 1151 nuestro procesador es de séptima generación core i3 le podemos agregar un core i7 de séptima generación y el cambio va a ser brutal de igual forma así mismo podemos modificar nuestra tarjeta gráfica en la cual tenemos una 750 ti de asus oc de 2 gb de r5 podemos agregarle una 1050 ti que divinamente pues la diferencia entre esas dos no está mucha y pues cambiaría mucho 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 que igual forma más adelante vamos a mirar si nos llegan unas y pues vamos a hacer otro unboxing y vamos a compararlo con este como tal con este producto entonces podemos observar los fps 57 58 en medio notan alguna diferencia como tal de la ultra guau a media no entonces podemos observar acá bien ahora vamos a ejecutar vamos a cabo le damos jugar esperamos aquí inicia el juego ok bueno por acá vamos a cabo le damos ahí esperamos un momento ok sala de warzone prepárate para el combate ahora le vamos a dar skype y vamos a irnos a la parte de gráficos nos vamos a opciones gráficos y de este lado bajamos pantalla completa geforce gtx 750 ti vamos a estar en baja en baja muy baja que eso es resolución de texturas no 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 recuerden que este juego como es online consume mucho más y pues los servidores y todo y no más contamos con 8 gbis en unas horas entonces vemos de este lado los fps ya que nos damos cuenta como nota de nuestra calidad de ok ok bueno ya después de eso para ahora vamos a hacer vamos a configurar vamos a opciones vamos a mirar a graficos vamos a mirar algo por acá que nos diga muy baja bueno eh no 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 personalizado resolución vamos a ver vamos a ver si la podemos bajar no ese es el tope que normal nos deja bajar vamos muy baja resolución de texturas vamos a subir a normal 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 impactos no, vamos a normal, vamos a darle calidad baja, vamos a dar partículas bajas a tanto, normal, normal, iluminación de partículas, dejemoslas en baja y potencia, listo, entonces primordialmente pues lo que es la parte de resolución de texturas vamos a ponerlos en baja, en normal, le damos a aplicar ajustes y aplicar ok listo, ya después de haber probado pues Call of Duty Warzone, en las dos calidades, ahora vamos a ingresar con GTA, a ver como nos va, Fav Auto 5, les recuerdo a todos no duden en suscribirse, por acá encontramos nuestro canal TecnoInnovadores, pues eso es un canal que es creado ya lleva un tiempo pero le hemos estado metiendo mano hasta hace poco, entonces por acá encontramos lista de reproducción, pues un bot, mantenimiento, innovación y pues todo lo que vamos subiendo poco a poco lo vamos cargando acá, entonces me vendrá en suscribirse y campanita, ahora si vamos a empezar, vamos a la opción online, ya después de haber esperado tanto tiempo, por fin hemos iniciado nuevamente, ahora vamonos a ajustes, vamos a darle la opción de ajustes, vamos a mirar donde nos indiquen, graphic cost, virtualización, ok, no de limite sugerido, graphics, y nos vamos a bajar más, enter, limite, volación, alta, 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 alta y listo, alta, alto, todo alto como podemos ver, vamos a bajar más lento, acá alta, suave, alta nuevamente, tenemos oclusión ambiental, filtro ambiental, sombras suaves, alta, acá el de hierba, partículas, agua y listo, ahora que vamos a darle a volver, es menos que lo podemos ver, se quedó, vamos a mirar como normal y vamos a mirar como normal y ahí va y ahí ya Aaai I What the fuck man? A ver que tal anda esta belleza Y por ahí notamos lo que es Los FPS y demás ajustes Ok listo ya hemos ingresado Pues tenemos todo en alto Vamos a verificar nuevamente Nos vamos a ajustes Nos vamos a graphics Nos vamos a Esperate un momento Esperate un momento Hey what's up man? Vamos a ver Que pena pero me tengo que quitar el carro Pero no veo que me acorre Me aporre hoy que pretende A ver que tan bueno es Mira una curva No esta monta no tiene frenos Listo bueno Bueno charla nos vamos a ajustes Nos vamos a la opción de gráficos Le vamos a dar enter Bajamos todo Y normal Alta muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Suave Muy alta Y listo Ahora Sky Sky Y seguimos De la superior A la izquierda Notamos pues Los FPS La carga tanto del procesador Como la de la GPU Que sería La tarjeta gráfica Su temperatura Porcentaje Y su rendimiento Su temperatura Perdón en centígrados Y su rendimiento En porcentaje Ahora Nuevamente les recuerdo No olviden en suscribirse Tecninovadores Suscripción Y muchas gracias a todos Y bye bye